Y ahora, Noticieros Telemundo Houston, con Claudio de Chams y Roberto Represa. Y bueno, esto va para todas aquellas mujeres que las usan en esta época del año. ¿Sabía usted que aquí en Estados Unidos se venden cada año 16.5 millones de pares de panty medias? Pues esta popular prenda requiere de cuidados necesarios y no solo hay que saber cómo ponérselas, sino también con qué otras prendas combinarlas. Nuestra compañera Atala Sarmiento nos habla en esta historia. Con el frío de estos días, ni quien piense en ponerse una minifalda, pero ¿cómo? Si es la prenda de moda para la temporada otoño-invierno. Y con la minifalda también están de furiosa moda las panty medias de todos tipos. Pero eso sí, de la moda lo que acomoda. Así que hay que saber elegir bien qué medias utilizar y con qué prendas combinarlas. Por ejemplo, están las ultra transparentes de cuidado delicado y siempre útiles con traje sastre. Dan la idea de pierna desnuda sin sacrificar el control. O las transparentes de día o trabajo, hechas de nylon e ideales para horario de 8 a 5. Y qué decir de las opacas. Son las más pesadas de todas y que deben igualarse con el tono de la falda y los zapatos para dar apariencia de piernas más largas y delgadas. Tras pasar por un riguroso control de calidad, un par de medias tiene una vida de aproximadamente 8 puestas. Para que duren tanto, es recomendable que al ponértelas te despojes de anillos y pulseras con puntas filosas que puedan rasgarlas. Si llevas uñas largas, también asegúrate de tenerlas bien limadas. Lavarlas a mano o dentro de una bolsa para prendas delicadas alargará su duración. Ahora sí, elige bien tus panty medias y que vivan las minifaldas en este invierno. Para Noticiero 48, Atala Sarmiento, Telemundo. Así es, gracias Atala. Y importantes recomendaciones especialmente para quienes gastan demasiado en medias. Porque no duran, es lo malo. Atala Sarmiento, Telemundo. 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 ¡Gracias! 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 They give you a nice, clean line under your skirt and they make the legs look longer and leaner. I like wearing pantyhose Because it makes you feel well groomed And I think it gives you a complete look for your outfit If I don't have my pantyhose on I feel like something's missing And I'm not going to function correctly We have more options of hosiery Available today than ever before And this gives the opportunity to the consumer To pick what she wants And to give her the opportunity To make her own fashion statement Hosiery innovation is driven by what women want In pantyhose That's fit, comfort, and durability Our industry spends millions of dollars each year Addressing those needs Some of the trends that we see for this fall and winter Include fishnets once again A winter palette of deep colors Including reds, burgundies, browns Camels The shimmer glimmer for the holiday season And the classic opaque worn alone or layered under fishnets We've come out with some really great products recently They include moisturizing Those sexy new low riding hip huggers The toeless and footless That accommodate the latest shoe style fashions There are three main things that the consumer needs to keep in mind When she's shopping for a hosiery The first thing is to remember to buy the right product For the right occasion The second thing is to buy the right size According to the labeling instructions And the third thing is to take care of them Thank you You're welcome